Tenemos que realizarle una cirugía a mi hija en Houston, Texas. Mi hija tiene un tumor en la cabeza de nacimiento. Hoy mi hija tiene 20 años y estamos pidiendo la colaboración de todo el mundo, ya que hasta hace unos pocos años ese tumor era inoperable. Hoy, gracias a los avances de la tecnología y de la medicina, se puede realizar esta cirugía con láser. Así que lo único que nos los impide es el costo de la cirugía, que nosotros tenemos que recaudar 500.000 dólares para poder acceder a esta operación. Y la campaña es simple. La campaña es, necesitamos 500.000 personas que donen un dólar o el equivalente en pesos para poder cumplir el sueño de Sol. Bien, Sol se llama tu hija, obviamente. Armando, a ver, antes que nada, ¿cómo hace la gente para colaborar? 500.000 dólares, son 500.000 personas, que aporte un dólar cada uno, ¿cómo se colabora la gente con la causa? Sí, eso por ahí se presta a confusión. No es que nosotros necesitamos el dólar billete, ni necesitamos que nos depositen en dólares. Tenemos una caja de ahorro abierta en el Banco Nación, una caja de ahorro oficial, a través de un alias, que es Juntos por Sol, en minúscula, y todo con palabras, no va ninguna X ni nada, Juntos por Sol. Ese es el alias para depositar en pesos lo que la población decide. El equivalente serían 420, 450 pesos. A través de esa caja de ahorro, nosotros estamos juntando el dinero para que, bueno, después el banco haga el giro al exterior, ¿no es cierto? Correcto, bueno. Juntos por Sol es el alias del banco, ¿qué banco es? Banco Nación. Banco Nación, ¿y a nombre de quién está la cuenta? A nombre de Armando Seferino Moreno y Vanina Real. Bien, de los dos. De los dos. Vanina Real y Armando Seferino Moreno. Bueno, Armando, bueno, y este tumor, ¿no?, que tiene tu hija de 20 años, repetimos, ¿qué es un tumor? A ver, un tumor en la cabeza, obviamente, ya, obviamente que es algo que merece su atención, pero digo, ¿qué concretamente es lo que tiene? Bien, ella tiene epilepsia refractaria que le genera ese tumor, le dan convulsiones todo el tiempo, para lo cual ella toma 20 pastillas por día, pero igual sigue teniendo las convulsiones. Hoy en día se ha agravado su situación y tiene unas convulsiones que son de ausencias, que se llaman también convulsiones, pero en realidad son ausencias, que lo que le generan ahora son desmayos. Ella se desmaya y se cae en cualquier parte, en cualquier lugar, a cualquier hora. Y más o menos está cayendo entre 4 y 5 veces por día. Por eso es que tiene que haber una persona al lado de ella permanente. Todo el tiempo tenemos que estar cuidándola, no la podemos dejar sola. Ella en cualquier momento le da esa ausencia y se cae. Bien. Sí, a ver, necesita con extremada urgencia la operación en definitiva, ¿no? Sí, la cirugía lo que le permitiría es, primero, que no tenga más convulsiones y que deje de tomar pastillas. Pero además, dado los casos que ya han operado con esta técnica y los casos iguales a los de sol, el cerebro se empieza a regenerar y empieza a recuperar funciones, tanto en lo cognitivo como en su movilidad, en el habla. Ella va a poder, de a poco, empezar a recuperar funciones que ahora cada día está perdiendo. Claro, funciones como cuáles, por ejemplo. Y ahora ella camina con dificultad y habla con dificultad y esto de las convulsiones que se caen, cada golpe en el que se da es un riesgo porque se golpea en la cabeza. Ella directamente se desploma. Sí, sí, como que se desmaya, ¿no? Sí, 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 se desconecta. Armando, a ver, cuando le detectaron, antes que nada, perdón, en Estados Unidos dijiste que es la operación, ¿no? Sí, en Houston. En Houston, en Texas. En Texas. En Texas. Y ahora digo, hasta que ustedes no giren a la clínica, me imagino que será o algo por el estilo, vos lo dirás mejor, pero calculo que esto es así porque siempre se maneja así, ¿no? Como voy a decir a continuación, digo, hasta que no giren la plata, me imagino que no les dan el turno, digamos, de la operación. Claro, nos han dado una fecha probable. Tendríamos que estar el 19 de junio en Estados Unidos, haciendo el ingreso al hospital, para que la cirugía se realizara en julio. Si pudiéramos acceder a ese turno, es el que nos han dado, pero se accede pagando primero. ¿Y hasta cuándo tienen? ¿Hasta el 19 de junio? ¿Hasta el mismo 19 de junio o antes? No, no, nosotros tenemos que juntar el dinero lo antes posible. Cuando paguemos, ellos nos van a decir si ese turno sigue libre o no. Si no, nos van a dar un nuevo turno. Pero, bueno, dada la condición de mi hija, no podemos esperar mucho tiempo más, porque cada golpe que se da, no sabemos si se va a volver a despertar. Sí. Cuando le detectaron a Sol, dijiste, ¿no? Sí. Armando Moreno, recordemos, ¿no? Ciudadano de San Rafael, está pidiendo colaboración de la sociedad para operar a su hija Sol, que padece un tumor en la cabeza, necesita urgente esta operación. Armando, cuando le detectan a Sol el tumor en la cabeza, ¿cómo nació con el tumor? ¿Se lo detectaron al tiempo? ¿Cómo fue? Bueno, ella tenía, cuando nació, tenía algunos comportamientos extraños y fue a través de una resonancia magnética que le hicieron cuando tenía un año que le determinaron que tenía ese tumor. El tumor se denomina amartoma hipotalámico, porque es un tumor benigno, pero que le genera un montón de complicaciones, por eso es que lo tienen que sacar. En este caso, con el láser no se saca, sino que se quema dentro de la cabeza, pero deja de causar los problemas que causa ahora. Y hoy, justamente hoy, 21 de abril, se cumplen 19 años de cuando Sol fue operada por primera vez, el 21 de abril del 2004, en el Garrahan, se le realizó una cirugía convencional para determinar de qué tipo de tumor estaban hablando, entonces fue ahí que determinaron que era un amartoma hipotalámico. El tumor de Sol tiene 5 centímetros, y en esa oportunidad, cuando Sol tenía un año y tres meses, le pudieron cortar del tumor 3 milímetros solamente, para lo cual se tardaron 10 horas en el quirófano. Si le sacaran el tumor ahora, con la operación, queda, digamos, desde el desconocimiento, te pregunto, ¿no?, queda ya sin secuelas, sin ningún problema, es como que puede seguir su vida normal, y se le van todas estas secuelas que vos mencionabas recién. Sí, cambia la vida totalmente, dado las experiencias de los casos anteriores, ella empieza a recuperar, como dije recién, funciones tanto neurológicas como de movilidad, de habla, podría volver a leer, podría, el cerebro se empieza a regenerar, pero sano, porque ya no tiene ese tumor en el medio que se lo impide hoy en día. Bien, perfecto. Armando, bueno, ¿les falta mucho dinero todavía reunir para poder cancelar estos 500 mil dólares? Nosotros empezamos ayer con la campaña, los medios se han hecho eco rápidamente de esta situación, pero en resumidas cuentas nos faltan los 500 mil dólares todavía. Claro, sí, sí, porque empezó ayer la campaña. Empezamos ayer. Claro, sí, 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 bueno. Bueno, es bueno obviamente que la sociedad se haga eco de esto, está bueno desde el lugar en el cual lo planteas, ¿no?, 500 mil donaciones de un dólar, lo equivalente a un dólar que, a ver, así sean 500 pesos, obviamente planteados desde ese lugar, ¿no? Si 500 mil personas donan 500 pesos, vamos a redondear, suponete, alcanzan esa cifra ustedes, pueden girar la plata y se aseguran el turno que decías del 19 de junio, ¿no?, para que a Sol la operen lo antes posible, ¿no? Sí, y cambiar el estilo de vida que lleva Sol hasta ahora, que tomar tanta medicación y estar permanentemente acompañada, ella no quiere estar que una persona esté todo el tiempo con ella, ella quiere estar más libre, hacer cosas, y bueno, no las puede hacer porque todo el tiempo hay que estar alguien al lado de ella. Claro, sí, ¿no?, hablas de una dependencia absoluta al 100%, me imagino que para bañarse, que para comer, para todo, básicamente, ¿no? Para todo, para todo. Inclusive te consulto, no sé, con la escuela, si pudo llevar a cabo sus estudios, o esta situación la complicó, ¿cómo es ahí, por ejemplo, el panorama? Bueno, ella hizo la escuela primaria en una escuela común, que es la escuela Picayo, y de a poco, como su caso se fue agravando, fue perdiendo funciones y después fue a escuelas especiales y hoy en día se encuentra en un centro de día, centro de día Nuevo Sol, que ahí, bueno, gracias a Dios la contienen, está desde las 9 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde, sumamente cuidada, porque ahí, bueno, están todos alerta y están todos cuidándola a él, así que su día a día transcurre ahí, en el centro de día. Bien. Armando, bueno, a ver, repitamos, como para ir cerrando y que a los oyentes les quede claro cómo es el tema, donaciones a qué, a través, o sea, de transferencia, a través de qué alias, dijiste? Juntos por Sol, y la cuenta les va a aparecer a nombre de Armando Seferino Moreno, Vanina Real, del Banco Nación. Bien, Juntos por Sol, Juntos por Sol. Todo junto y en minúscula. Todo junto y en minúscula, Banco Nación, entonces, Armando Seferino Moreno y... Vanina Real. Vanina Real, los titulares de esa cuenta, ya saben, vos lo planteás desde 500 pesos, pero obviamente que si alguien puede donar más o puede donar menos, también es bien recibido, ¿no? Sí, hay algunas personas que se han comunicado con nosotros, pidiéndonos si podemos pasar por su domicilio a retirar el dinero porque no están tan familiarizados con el tema de las transferencias. Bien. Bueno, nosotros... ¿Querés dejar un teléfono también o...? Sí, 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 porque... ¿Cuál sería? El 264-36-86-64. Repetilo, dijiste, 264. 36-86-64. Bien. Ese es mi número para la gente que, bueno, que quiera que pase a retirar las donaciones por su domicilio. Para los que se les complica con la transferencia y demás, nosotros los anotamos en una lista y vamos pasando domicilio por domicilio para retirar las donaciones. Bien, igual yo les quiero agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo y se han puesto en el lugar de sol, han destinado un segundo de sus vidas para colaborar o para mandarnos un mensaje de aliento, tanto a todos ustedes, los medios de comunicación, los periodistas que nos han llamado para hacernos la entrevista. Sin eso no se podría haber divulgado, así que estamos eternamente agradecidos. Bueno, gracias Armando y suerte con esta colecta. Ojalá, bueno, que alcancen rápidamente la cifra que necesitan, ¿sí? Bueno, muchas gracias y esperemos que si es así, vernos a la vuelta. Bueno, gracias Armando, suerte. Gracias Joaquín, estamos en contacto. Ahí estaba Armando Moreno, padre de Sol, entonces, que padece, ¿no?